Este 2012 será de mucho trabajo, aprovechando el gran respaldo que le da nuestro gobierno a todos los nayaritas, para generar una mejor calidad de vida. Unidos las niñas, los niños, los jóvenes, deportistas, personas con capacidades diferentes, jefes y jefas de la tercera edad, gente valiosa de Tepic. Que esta Navidad la unidad fortalezca tu hogar y sea el camino a la felicidad. Lo mejor para ti y tu familia, hoy, 2012 y siempre. Unidos somos más fuertes.